De hecho, los papás preocupados por la reinstalación de la maestra, pues ahorita lo acaban de anunciar. Ellos están dispuestos a irse a cerrar la escuela como un acto de protesta en contra de las autoridades que están tomando esa decisión. ¿Cuándo lo harían, maestro? Bueno, los papás ahorita lo dijeron, el jueves, ellos a las 7 de la mañana van a tomar las instalaciones como una forma de protestar por esas decisiones que sería el inicio, no sabemos después de ahí qué va a pasar. Por los antecedentes que existen de maltrato hacia los alumnos y de maltrato hacia el personal docente y administrativo, que ya se documentó de una manera muy amplia, porque este problema no es nuevo. Este problema ya se ha convertido en un problema añejo. Entonces, esa es la preocupación. Ya existe evidencia de maltrato hacia padres de familia, alumnos. Los papás están preocupados y ellos quieren de alguna manera mostrar su inconformidad por esta decisión que quieren tomar. ¿Es una medida generalizada esta que se toma? El día de ayer hubo una reunión de representantes de papás y se pretende realizar más reuniones con la mayoría de los papás, con la totalidad de los papás, para llevar a cabo estas decisiones.